En celebración del Día del Padre, vamos a hablar sobre pedir a sus padres para venir a los Estados Unidos. Cuando estamos hablando de peticiones entre familia, también eso incluye pidiendo a su papá o que su papá le pida a un hijo para venir aquí a los Estados Unidos. Estos procesos de familia, especialmente durante el Día del Padre, es algo muy importante y muy emocional, ¿verdad? Claro. Hay dos tipos de peticiones. La petición familiar es la petición dentro de los Estados Unidos que viene siendo un ajuste y fuera de los Estados Unidos es el proceso consular. Hoy día estamos hablando sobre los procesos consulares cuando un hijo quiere pedir a un papá fuera de los Estados Unidos. Recuerden que realmente la persona tiene que calificar para ese proceso. Papá tiene que calificar. Eso significa que papá no puede tener ningún antecedente penal anterior grave. Tampoco puede tener ningún incidente con migración. Regresadas, a veces está bien que tenga deportaciones o regresadas anteriores, pero sí depende en el tipo de regresada, tipo de deportación y el tiempo que uno ha estado o permanecido fuera de los Estados Unidos. Y cuando estamos hablando de esas deportaciones o algo antiguo, ¿hay algún perdón que puedan pedir? Sí, claro que sí. Usualmente si uno fue detenido dentro de los Estados Unidos, removido o queriendo entrar dentro de los Estados Unidos, dependiendo en cómo asigna esa detención o regresada migración, todo depende. Entonces a veces ese castigo puede ser de 10 años y si la persona permanece fuera de los Estados Unidos por ese cierto tiempo, no va a tener que pedir a veces un perdón. Pero todo depende y cada caso es distinto. Entonces sí es importante enrestigar, pedir el archivo migratorio para verificar si se va a ocupar pedir un perdón antes de entrar dentro de los Estados Unidos. Pero digamos que papá nunca ha vivido dentro de los Estados Unidos, nunca ha intentado entrar y no tiene ningún antecedente penal. Para estos casos, esos casos están mucho más fáciles. Y realmente un hijo puede pedir un papá. Hay ciertas categorías de preferencia y otras peticiones que son inmediatas. Cuando un hijo mayor de edad, 21 años de edad, nacido dentro de los Estados Unidos, pide un papá, esa petición es inmediata. Lo que significa eso es que puede venir esa persona en cuanto la solicitud es procesada. Y también depende del tiempo del consulado porque sí tienen que presentarse a una entrevista ante el consulado. Pero como indicó mi colega, cada caso es distinto. Y dependiendo de los hechos en el caso, es muy importante siempre hablar con un abogado de inmigración para asegurar tener todas las herramientas a su alcance para que su papá pueda llegar a los Estados Unidos. Como indicamos, estamos celebrando el Día del Padre y es importante tener esa reunificación de familia. ¡Gracias! ¡Gracias!